Ahora daremos paso a la mesa de clausura, que la protagonizarán Aurelia Bustos, que es co-founder y CTO de MedBravo Medical Oncology and Data Science, José Tomás Palma Méndez, Senior Lecturer and Research in Computing, Juan José García, Presidente de Almbán, y Pedro Pérez García, líder de Satur Design y organizador de todo ello. Gracias. Enhorabuena a todos los diplomados por los proyectos, a la mayoría, a todos, muy sugerentes. Y tenéis un sentido de la productividad tremendo, con tan pocos fines de semana y, sin embargo, habéis sido capaces de levantar lo que son proyectos realmente muy sugerentes. Este es un negocio de titulares, sobre todo cuando el tiempo se ha comprimido tanto como ahora. Y, bien, a modo de clausura, Aurelia Bustos, enhorabuena. Enhorabuena por la medalla al mérito civil que le ha sido otorgada por su trabajo. Aurelia es oncóloga y tecnóloga. Yo creo que, bueno, en buena medida se combina en ambas cosas, ¿no? Pues muchas gracias por… Bueno, para mí fue un gran honor y la verdad que me pilló una gran sorpresa, la verdad. Lo que yo quería decir es que este evento genera mucha esperanza y creo que hay mucho talento aquí en Alicante y que se debe de repetir más. Además, me ha gustado mucho que el sector de la medicina ha estado muy bien representado. De hecho, lo que os puedo comentar es que en mi sector, bueno, en mis compañeros, hay mucho interés en inteligencia artificial, mucho. De hecho, estamos poniendo en marcha, intentando poner en marcha con diferentes hospitales, tanto el Hospital General, el Hospital de San Juan, con la Universidad. Pues el tener centros que tengan GPUs para poder entrenar modelos con Deep Learning que, bueno, pues yo en medicina ya se está empezando a ver. Va a haber una transformación, se espera que haya una transformación muy profunda de la medicina que conocemos hoy en día. Y ahí hay mucho por hacer y yo creo que desde todos los sectores, es decir, ya sea desde los investigadores, los pacientes, la población, los legisladores, todo el mundo está implicado, cada uno tiene su rol, los legisladores deben de garantizar que toda la población tenga acceso a que sus datos estén representados en estos sistemas o estos modelos inteligentes que se van a entrenar. Porque si no, no sirve que nosotros importemos sistemas entrenados en poblaciones diferentes de pacientes. Tenemos que compartir estos datos y, bueno, pues en la comunidad valenciana hay muchas entidades que promueven el Open Data y parte del trabajo que hemos llevado a cabo ha sido gracias a la colaboración de cada uno desde los hospitales, compartiendo, haciendo públicos los datos y poniéndonos al servicio de la comunidad científica para que se puedan explotar. Y yo doy la palabra a los demás. Bueno, una pregunta, Aurelia. A ver, las herramientas de que dispone la inteligencia artificial en relación con la investigación biomédica, ¿en qué sentido contribuye? ¿Contribuye en una mayor profundización de la línea de investigación o en un mayor acortamiento de los plazos de investigación y contrastación de las hipótesis que se lanzan? Pues contribuye a mejorar realmente lo que se pretende conseguir. O sea, son las variables que tú mides en los pacientes como eficiencia en el diagnóstico de imagen o mejorar procesos de triaje en urgencias y, bueno, en infinidad a todos los niveles. Luego, también, pues es que lo bueno es que se puedan abarcar todos los tipos de datos. O sea, es OMIC. Aquí hemos visto todos los tipos de datos. Estos sistemas pueden ingerir diferentes datos y, además, aprenden de ellos. Aprenden las características. Ya no tienes que extraerlas manualmente. Un sistema de expertos no tiene que transferir ese conocimiento. Entonces, en fin, hay capacidades que hoy por hoy no están exploradas y lo que se está trabajando es interpretarlas. Es decir, que dejen de ser, lo que se ha comentado aquí, una caja negra, porque los médicos necesitamos entender por qué un sistema puede predicar una cosa versus otra. No nos quedamos tranquilos. Entonces, también hay mucho avanzado sobre entender cómo se llega ahí. Muy bien. Muchas gracias, Aurelia. José Tomás Palma, más de 20 años en el área de la inteligencia artificial. Inteligencia ya había entonces. Artificial, no sé cómo estaba. ¿Cómo ha evolucionado esto? Siempre que me han invitado a una charla y estamos viviendo ahora el bullying de la inteligencia artificial y siempre lo que me hago pregunta es a la gente de cuándo se cree que se pone la inteligencia artificial. Y dice que estamos hablando de que empezó en los 50. Los modelos que hemos visto aquí que estaban utilizando son modelos de los 80. Las redes de convolución empezaron en los 80. Las redes recurrentes en el 93. Es decir, ni Google ha inventado la inteligencia artificial ni es una técnica que esté ahora mismo, digamos, que se esté creando. Es decir, nosotros en broma decimos que los que trabajamos en inteligencia artificial desde siempre hemos pasado 40 años de sequía y ahora parece que el mundo nos reconoce. Cuando también hablo en Murcia, y supongo que iba la gente de empresa, estamos hablando de una tecnología y gente que lleva investigando la inteligencia artificial muchos años. Las universidades son ahora mismo las empresas con más experiencia en inteligencia artificial que pueden existir en España y en cada región. Conozco gente en Alicante, conozco mi universidad en Murcia y deberían buscar más apoyo en la universidad. Otro de los aspectos que me ha sorprendido y doy las gracias a ellas, yo llevo trabajando en inteligencia artificial y medicina desde siempre y encontrar un médico con estas inquietudes y que hable de poner GPU en los hospitales, pues la verdad que es increíble. Y evidentemente, este tipo de eventos que se forma la gente, yo estoy colaborando incluso con institutos, llevamos cuatro años con chavales de bachiller que están haciendo modelos de inteligencia artificial en las cuales verano han enseñado a juegos a jugar solos. Pero lo que me gustaría que os quedase es que no solo es una cuestión de utilizar una API y una función para entrenar. Eso, en dos años, ya te lo hace un chaval de instituto. Llegar a ser un científico de datos implica mucho más que saber utilizar una API. Hay que saber interpretar los datos, hay que saber interpretar los resultados. Me parece que ha habido dos proyectos que han hecho el análisis de tesis y training. Para analizarse ha habido overfitting, eso es muy importante decir, y eso prácticamente una de las características que diferencia un científico de datos de alguien que maneja una API es saber interpretar un overfitting o un resultado de entrenamiento. Es decir, hay que saber cómo seleccionar el modelo, cuándo se utiliza el modelo. Y, como ha dicho Aurelia, ahora mismo la inversión que está haciendo el DARPA, ya lo ha hecho el año pasado, es en explicabilidad. Se está apostando por modelos explicables, es decir, modelos transparentes. La Dirling soluciona muchos problemas, pero como dice Aurelia, no podemos poner la seguridad de un país o la seguridad de un paciente en un modelo de Dirling. Porque, entre otras cosas, si algo falla, ¿a quién lleva a juicio? ¿Al médico o a la máquina? Alguien tiene que ser responsable de ese tipo de cosas. Y es algo que es una línea de investigación que está abierta y que ahí os animo a que os metáis a trabajar en ese tipo de cosas y buscar la capacidad, otra vez, de que la inteligencia artificial sea capaz de explicar sus conclusiones, que es algo que estaba innato en la inteligencia artificial cuando se empezó a crear los primeros sistemas en los 50, que era autoexplicable. Cosa que hemos perdido ahora con el Machine Learning, pero que es algo que están empezando ahora a ver mucho dinero y muchas líneas de investigación en eso. Muchas gracias, José Tomás. Todo esto es posible gracias a esfuerzos de instituciones y asociaciones como AMBAN, que ha hecho posible y que hace posible iniciativas de este tipo. Juanjo García, ¿cuál es el papel de AMBAN en la formación de un ecosistema o en el desarrollo de un ecosistema? ¿Y cuáles son los proyectos y los planes que tiene AMBAN? Bueno, en primer lugar, yo quiero daros las gracias a todos, como estadístico y profesional de lo que habéis explicado vosotros hoy. Yo estoy muy contento y muy feliz por lo que he visto. Estoy muy contento que lo haya hecho AMBAN. Y bueno, quería daros la enhorabuena a todos, que os lo merecéis. Respecto a AMBAN, AMBAN nos gusta definirlo como una unión de personas, tanto que trabajamos en el sector como que estamos interesados en el sector. Nosotros queremos representar y llevar al público en general la inteligencia artificial, el Big Data, el Machine Learning, la estadística descriptiva. Lo que queremos hacer es llegar al público a través de formaciones como Saturday y a través de eventos como Data Wizards o el evento que vamos a organizar en Murcia. Entonces, bueno, queremos ser esa arca de NOE donde tanto universidades como profesionales de empresas y como estudiantes tengan a un ente que sea capaz de recoger esas inquietudes e intentar llevarlas a la sociedad. Entonces, desde AMBAN, pues Saturday es una iniciativa que hemos llevado de Alicante. Aquí en premisa también os aviso que en el siguiente cuatrimestre lo llevaremos a Valencia. Como formamos todos de esta comunidad, pues estará en Valencia próximamente. Al igual que nuestros eventos Data Wizards llegarán a Murcia y Valencia y esperamos que a Madrid. Y eso se le van a adicionar también otros muchos cursos que creemos que son importantes, sobre todo en la parte anterior que habéis dicho de análisis de datos. Porque hoy nos hemos centrado buena parte en lo que es el algoritmo, pero hay una fase previa con unos lenguajes de programación específicos que sabemos que son muy importantes y que hay una carencia tanto en la provincia como en las provincias aledañas. Entonces, bueno, eso es AMBAN. Os animo a que formáis parte de ella. Estamos haciendo todas las actividades que podemos dentro del tiempo que podemos y estamos muy felices. Y de verdad, a mí me hacen muy felices hoy escuchándose estos proyectos que hemos estado durante 12 sábados. Muchas gracias, Juanjo. Y el evento en concreto, el Saturday de Inteligencia Artificial. Pedro Pérez, como responsable un poco del proyecto, ¿qué sensación tienes? ¿Cuál es el balance que harías de esta edición? A ver, lo ha dicho Juanjo ya, en realidad. Yo he visto proyectos en otras ciudades, porque este ya lo hemos comentado, este Saturday se ha hecho en muchas otras ciudades. Los proyectos en otras ciudades han sido buenos, pero yo creo que aquí han sido excepcionales. No sé si es la gente que no… Es verdad, es verdad. No busco el aplauso, es verdad. Entonces, bueno, lo que pasa es que no sé si os habéis dado cuenta, todos estos chicos de camiseta negra son chicos. Entonces, animo a que las chicas en la próxima edición se apunten, porque uno de los objetivos de este proyecto es reducir el sesgo en los modelos estadísticos, sesgo en raza, sesgo en sexo, todo tipo de sesgos. Entonces, animo a que las chicas se apunten en la próxima edición y consigamos ese objetivo, que no hemos conseguido esta edición. Y, bueno, que perdamos el miedo todos a este tema. Tenemos inundadas todas las redes sociales, las televisiones y tal, con los robots no van a quitar el trabajo, los robots no van a atacar. El otro día yo tengo a Alexa en mi casa y le dije a Alexa, pon no sé qué canción. Y no me contestó, se me puso roja y me hizo un sonido como amenazante. Y ya pensé, ha empezado, ha empezado el ataque. Es que en cinco segundos tuve miedo de verdad. Y entonces lo que hice fue apagarla y volverla a encender, lo que hemos hecho toda la vida con los ordenadores. Y funcionó otra vez. Es decir, que perdamos el miedo que nadie nos va a quitar el trabajo y nadie nos va a atacar, por lo menos en los próximos años. Y poco más que decir. Muchas gracias, Pedro. Y muchas gracias a todos vosotros por haber estado, por haber participado y por los que, de manera paciente, han sufrido el conjunto del calor que hacía aquí, pero han tenido la ocasión de ver extraordinarios proyectos. Y de manera cursi podría decirse, ahora vamos a hacer un poco de networking. Yo diría, mejor, vamos a tomar un vino en uno de los mejores sitios, sitios 10, que se pueden ver en estos contornos. Muchas gracias. Y la edición del año que viene, mejor todavía. Gracias. 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 Gracias.